Este martes las candidatas de las Ferias de Mayo edición 2022 visitaron la sede del diario Yaracuy al Día. Las jóvenes compartieron con los trabajadores de la empresa e hicieron un recorrido por las instalaciones. También nos hablaron sobre la expectativa que tienen para este certamen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!